Así es y como pueden ver a mi espalda a esta hora de la noche, continúa la actividad policiaca después que un joven de solamente 14 años muriera a balazos. Las calles del sur de Los Ángeles nuevamente se tiñen de sangre tras un incidente más que deja a un joven de 19 años hospitalizado en estado crítico y a otro muerto. El que está en el hospital tiene 18 o 19 años, es Pedro. Le dieron dos balazos, un balazo en la costilla y otro balazo en la pierna. Según detectives de la policía de Los Ángeles, el tiroteo fue reportado a las 5 y 40 de la tarde en la cuadra 11200 del sur de la calle Figueroa. Las autoridades sospechan que el incidente es producto de actividad pandilleril, por lo cual la comunidad está atemorizada y por su seguridad se rehúsan a dar la cara ante nuestras cámaras. Mediante su investigación, las autoridades descubrieron que los casquillos de bala pertenecen a un arma semiotomática y recurrirán a cámaras de seguridad de negocios adyacentes para intentar obtener imágenes del sospechoso, quien por el momento es simplemente descrito como un hombre latino, quien huyó en un automóvil color claro en dirección a la autopista 110. Al Chris le dieron un balazo en el pecho y se murió de ese balazo. Y las autoridades continuarán entrevistando a vecinos y familiares para obtener más información y capturar a los sospechosos. Eso es todo lo que les tengo esta noche desde el sur de Los Ángeles. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias.